Tengo que deciros a todos los chavales que del día 23 de diciembre al 6 de enero os esperamos en la ruleta de la fortuna infantil. ¿Qué quieres decirle a los niños, Rigotín? El día 23. ¿El día 23? El día 23. ¿El día 23? El día que la tía dice, todos los chavales, que dicen, agarrar un bolígrafo y un papel y una tarjeta, y escribir con la gente que se va a dar una tarjeta de la familia que hace con la familia. Una a una. Y con una tarjeta postal como esta que podéis encontrar en todos los estancos y kioscos dirigiéndolo a la ruleta de la fortuna infantil. Recordad, chavales, del día 23 al 6 de enero, gran final de finales de chavales en la ruleta de la fortuna. ¿Les das un besito, Rigotín? No quiero. ¿Por qué? Si no te he hecho nada. Yo soy un chaval muy peligroso.